¿Qué es la categoría estética? Las diferentes obras de artes se clasifican en diferentes grupos por la sensación o por lo que te hace experimentar a ti al verlas, o al escucharlas, o al sentirlas. El cómo reaccionas, el qué sientes, y todas estas diferentes variantes hace que se clasifiquen en diferentes grupos o categorías, o en este caso categorías estéticas. Existen siete diferentes categorías estéticas, las cuales son la belleza, la fealdad, lo sublime, lo trágico, lo cómico, lo grotesco y lo obsceno. La primera categoría estética es la belleza. Para los griegos lo bello es todo lo que crea orden, armonía y simetría. Y también la divinidad. Entonces, la belleza tiene que tener orden, simetría y armonía, o puede ser algo de la divinidad, que pues la divinidad ya tiene estas tres por ser divinidad. La segunda categoría es la fealdad. Y esto es todo lo opuesto a la belleza. Es todo lo que no tiene orden, armonía, simetría y lo que no es divinidad. Entonces, todo lo que no cabe en belleza o lo que es rechazado por la categoría de belleza es fealdad. La tercera categoría estética es lo sublime. Lo sublime se caracteriza o en lo sublime cabe todo lo excelso, lo eminente o muy elevado, en el sentido que te lleva a sentir una sensación muy extrema en los sentimientos de la persona, o sea, en los sentimientos de uno mismo. La cuarta categoría estética es lo trágico. En esta categoría cabe todo lo que es funesto o desafortunado. Esto quiere decir que todo lo que te causa tristeza cuando lo ves o algo que pasa que es desafortunado, cabe aquí en lo trágico. Entonces, todas las obras de arte que te hacen decir que pasó algo desafortunado o que te da tristeza al verlo, cae en lo trágico. La quinta categoría estética es lo cómico. En esta categoría cabe todo lo que es de humor. Todo lo que te cause gracia va en esta categoría que es lo cómico. Puede ser también algo defectuoso, algo que no tenga sentido pero que al mismo tiempo sea algo cómico. Pues por algo está en esta categoría. Entonces, lo cómico es todo lo que te dé risa, ya sea por defectuoso o por lúdico. La sexta categoría estética es lo grotesco. En esta categoría entra todo lo que es grosero que te puede dañar como persona que tú lo ves y no es agradable de ver porque está siendo un poco grosero o es irregular o es extravagante. Entonces, algo que no sientas que es adecuado, que sea un poco grosero, va en esta específica. Y la última categoría estética es lo grotesco. Esta categoría estética no es referida por muchas personas como una categoría estética por diferentes razones. Pero en esta categoría, que es lo obsceno, va todo lo que ofende a la moral sexual. Para concluir, al conocer todas estas categorías estéticas y qué va en cada cosa, qué obras de arte pueden ir en cada una de las diferentes categorías, te ayuda a distinguir si es una buena obra de arte o si es una mala obra de arte. O no necesariamente si es buena o mala, pero al menos puedes saber si es bello, si es feo, si es sublime, si es diferentes cosas. Y ya, dependiendo de las características que cada una de las obras tenga, ya lo puedes categorizar.